¿Cómo se contabilizan las licencias de maternidad bajo los estándares internacionales? Bueno, las licencias de maternidad, ¿cómo funcionan? Cuando una mujer queda en embarazo, luego tiene su bebé, porque el sistema de seguridad social le otorga unos días de licencia de maternidad, bueno, unas semanas de licencia de maternidad. Durante estas semanas, la madre con su recién nacido tiene derecho a disfrutar la vida, a pasarla sabroso, ella tiene derecho a cuidar de su bebé y va a recibir unos pagos del sistema de seguridad social. Esos pagos, en primera instancia, los hace la empresa. La empresa le sigue pagando la nómina a la mujer que está de licencia y hace los recobros respectivos a cada una de las EPS, cuyos detalles ya cada uno de ustedes conocerá. Eso es todo un mundo aparte del tema procesal con esta CPS. Pero entonces, ¿cuál es el tratamiento sugerido? En primera instancia, cuando la empresa le pague el sueldo o la licencia de maternidad, más bien a la madre, va a contabilizar un gasto que se llama licencia de maternidad dentro de beneficios a los empleados. No va a llevar esto directamente a una cuenta por cobrarle a la compañía. Primero, al gasto, licencia de maternidad y el débito al banco. ¿Qué va a ocurrir luego? La entidad va a hacer un trámite ante las EPS o ante el sistema para hacer los recobros de esa licencia y apenas lleve la documentación y le sea aceptada y aprobada, entonces ahí sí va a decir cuenta por cobrarle a la EPS o a quien quiera que sea el pagador. Yo recomiendo que la contrapartida de esa cuenta por cobrar sea una disminución al gasto por licencia de maternidad. Si lo que me da la EPS es exactamente lo que yo le pago, entonces el gasto por licencia de maternidad quedaría en cero, pero voy a tener separados los dos eventos. El primero que va a ser el pago al empleado y el segundo que va a ser la recuperación del dinero por parte o proveniente del sistema de seguridad social. Eso es lo que yo recomendaría. Otros dicen, no, yo lo llevo a un ingreso por recuperación de costos. Ah, bueno, pues llévelo allá si quiere. A mí no me gusta la figura de recuperación de costos porque entonces me engrosa mis gastos y me engrosa los ingresos sin necesidad. Pero si lo quiere hacer, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que usted haga la revelación respectiva diciendo, tengo esta trabajadora en licencia, se le pagó tanto y se recobró a la EPS tanto. ¿Por qué digo que no se debería llevar directamente a la cuenta por cobrar? Porque para yo decir que tengo cuenta por cobrarle a la EPS tengo que haber hecho la reclamación y que me la hayan aceptado. Porque si no hago la reclamación, pues jamás me van a pagar. Lo mismo pasa con las incapacidades, ya sea laborales o ya sea por enfermedad general. He encontrado muchas empresas que tienen cuentas por cobrar a la EPS pero nunca llevaron la documentación o faltó un papelito, faltó un trámite y entonces nunca se las pagaron y esas cuentas se vuelven ahí eternas, le sale en callo a esas cuentas ahí en el activo y nunca son recaudadas. Entonces, primero gasto cuando le hago el reconocimiento del valor a la empleada o a la trabajadora y luego yo haría menor gasto cuando hago la reclamación a la aseguradora y una cuenta por cobrar.